Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol del Fúrgol y vamos a hablar de la selección de Chile que enfrentará a Ecuador en la próxima fecha de las eliminatorias y de lo lindo que es esta pizarra ok, entonces hablábamos tengo acá en la pizarra el equipo que se está promoviendo, que es el equipo que jugó contra México ¿ya? pero sabemos que ese no es el equipo que utiliza Pizzi nunca lo ha repetido pero lo usamos como equipo base para los que no están familiarizados con estas fichitas que están acá ok, este es Chile y estos son los titulares de ese partido ok, las fichas están personalizadas por el apodo de los jugadores por ejemplo, Claudio Bravo el capitán Capitán América ok Gonzalo Jara ok eso es una manito con un dedito apuntando ya, y así con los demás con lo que quedaríamos con Gary Medel John Bocellur el negro Bocellur el pitbull Medel el príncipe Charles Arangui el rey Arturos el chapita fue en salida el pato a Marcelo Díaz a comando Puch Eduardo Vargas y el niño morebello Lexi Sánchez Eduardo Vargas por el tatuaje ya, pero pueden revisar el video el triángulo de las bermudas de Pizzi donde se explica esto más a fondo y se explica el sistema de juego de este equipo ok, pero ahora vamos a analizar el equipo que va a jugar contra Ecuador donde sabemos que este jugador Gary Medel está suspendido y posiblemente Javier Rocco su sustituto natural y Puch está lesionado pero sabemos que Pizzi no lo usa de titular sino que lo deja en la banca y allá usualmente coloca a o en salida pero también ha colocado a Orellana que no está convocado pero que pudiera jugar Junior Fernández o Junior Fernández pudiera ser el sustituto de Lexi Sánchez ok Valdivia no creo que juegue contra Ecuador no por las razones que ellos dicen o que se filtró o que alguien dijo que es por el estado físico esa no es la razón la razón es que él no quiere jugar con un 10 él quiere jugar sin 10 por lo tanto cuando él tenía Matías Fernández Matías Fernández en la banca entonces no hay ninguna diferencia que no no hay algo que nos haga pensar que va a entrar Valdivia de titular yo creo que Valdivia lo trajo para el partido contra Perú al igual que Mico Albornoz para el partido contra Perú pero eso lo vamos a analizar cuando analicemos la previa del partido contra Perú ya entonces acá lo más probable es que juegue Isla ok con salida ya Isla acá y un Bocellur que fue titular contra México no creo que entre contra Ecuador de titular y va a jugar Mena ok pero Mena juega acá no Bocellur juega acá este juega más atrás ok entonces este sería el equipo Alexis Sánchez Eduardo Vargas buen salida Aránguiz Vidal Isla Díaz Jara Bravo Rocco y Mena lo más probable ok si pensamos como Piz ahora si él quiere salir a ganar él podrá entrar a Bocellur de titular o a Mico Albornoz este equipo está bien y mal a la vez está bien porque es un partido de visita pero está mal porque Chile no está en la zona de clasificación entonces debería ser un poco más agresivo ok ok con respecto a Ecuador con respecto a Ecuador vamos a decir que siempre cuando hay muchos jugadores que se lesionan de esta forma siempre hay que sospechar ok es posible que como Ecuador su próxima fecha la juega contra Bolivia ellos que se quieran concentrar más en ganar el partido contra Bolivia así sea de visita o de local y empatar este partido y sacar cuatro puntos al final de la jornada porque en el papel Chile es el rival más fuerte uno de los más fuertes de la eliminatoria y Bolivia uno de los más débiles de la eliminatoria entonces lo ideal sería conquistar los tres puntos contra Bolivia hacer todo el esfuerzo para eso y no desgastarse en tratar de ganar sacar adelante un partido contra Chile ok entonces si esta teoría de la conspiración fuese cierta lo más probable es que Ecuador salga a empatar el partido en Ecuador ok por lo tanto Pisi debería estar preparado para una situación de esta naturaleza ok han habido muchos cambios muchos lesionados ok en el análisis que hice anteriormente en otro video el equipo de Ecuador lo analicé en su forma general en su teniendo todos sus titulares ok pero no está Achillier porque Achillier está con amarilla con tarjetas ok entonces lo más probable por las declaraciones que se hicieron que sea Caicedo el defensa porque también está Caicedo el delantero ya que no siempre es titular pero ahora con las ausencias lo más probable es que sea titular al igual que Valencia el delantero y Valencia el mediocampista Mena que había dicho que es un un comodín lo más probable es que juegue acá por las ausencias y que acá estos tres jugadores estos tres tres jugadores sean Grueso Quiñones y el Argentino Nacionalizado Ecuatoriano Oyola ok eso es lo más probable no sé si en ese orden no sé si en esa posición pero me refiero a los nombres ok y por acá donde estaba Mina ok y donde estaba la línea fuerte de Ecuador perdón acá abajo donde está la línea fuerte va a jugar los que ya mencioné ok que serían Mena y Oyola y acá arriba Paredes que dije que no me gustaba y el otro Valencia el Valencia el mediocampista no el delantero Valencia el delantero Valencia el mediocampista ya con esta alineación formación me parece que si van a salir a empatar el partido es mejor le conviene más a Ecuador porque a Chilier por algo está suspendido es un jugador muy responsable pero como jugador es mejor que Caicedo porque tiene llegada de gol en pelotas paradas y a veces en pelotas en movimiento pero como defensa es muy irresponsable en caso de salir a buscar el empate le viene bien que esté ahí Caicedo entonces su único punto débil digámoslo sería Paredes que es un jugador que no es de mi gusto el resto de los jugadores de Ecuador siempre son parejos ya dijimos que de los tres cortos para allá ellos juegan muy lento mucho toque y al final ellos hacen uno o dos toques rápido y disparan al arco ok en el caso de Chile lo más probable es que juegue Fengalí de acá aunque pudiera haber algo diferente y del resto dijimos que se mantiene la defensa de Bielsa que San Paoli no la cambió y él tampoco la cambia que es Mena Medel pero como no está Rocco Jara y por acá abajo Isla ya entonces esas serían las formaciones y esta teoría de la conspiración de que Ecuador puede que salga el empate ok les habló a ustedes la biblia del FURGOL del FURGOL me pueden seguir en Twitter y en Facebook como la biblia del FURG al final sin la OL ok y en Facebook también es lo mismo en Twitter y en Facebook ok nos vemos en el próximo video donde analizaré después de este partido y de ahí nos vemos más adelante ok